El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en Pérez Celedón trabaja fuerte en pro de esta población y por eso es que busca acercamientos con instituciones para intentar echar a andar varios proyectos importantes. Las huertas orgánicas es una de las iniciativas que buscan concretar. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, ahora yo he estado contactando a la gente del MAC para ver si trabajamos las huertas orgánicas, que es muy importante la dotación de semillas, entonces vamos, es un trabajo conjunto, ¿verdad? Ha sido complicado por esta pandemia, ha sido duro, ¿verdad? Pero el fin es seguir trabajando de la mano con estos grupos. En Pérez Celedón existen grupos importantes que vienen trabajando con la población con discapacidad, pero la idea sería que más agrupaciones vayan apareciendo en una región extensa como es La Brunca. Y también motivar a los grupos, no solo porque aquí estamos establecidos en Pérez Celedón, yo llamo a toda la población de que hagamos estos grupos, nos convirtamos en asociaciones, que es un trabajo que tenemos que hacer en toda la región y tenemos que salir adelante. El trabajo de comisiones en cada uno de los cantones también es muy importante. Por eso es la parte que queremos también en la conformación de las COMAT, que es sumamente importante en todas las municipalidades, la conformación de estos, ¿verdad?, para tener un diagnóstico claro de las personas con discapacidad y sus necesidades. Entonces, no tenemos un dato así muy claro. Contamos con el que se dio en el 2011, creo, que fue por parte de estadística y censo, pero sin embargo podemos ver que va incrementando, ¿verdad? La población con discapacidad va incrementándose por la situación de accidentes automovilísticos, la situación de algún tipo de enfermedades que se acrecentan en la población. Entonces, debemos, ¿verdad?, como te digo, fortalecer estas, las COMAT, las comisiones. Es importante que yo haga un llamado a nivel de las municipalidades, ¿verdad?, que fortalezcamos esto porque son de gran importancia para los cantones. La población con discapacidad juega un papel muy valioso en la sociedad costarricense.